Y luego de los accidentes que sucedieron ahí en la carretera del sur de la Ciudad de México, motociclistas convocaron a una rodada luctuosa hacia el poblado Tres Marías, ahí en Morelos. Esto para recordar a las seis personas que perdieron la vida en ese lugar. A una semana del accidente en la autopista México-Cuernavaca, en redes sociales varios motociclistas convocaron a una rodada luctuosa que se realizó con destino a Tres Marías. Los bikers salieron de varios puntos de la Ciudad de México en caravana hacia la caseta de cobro. Quienes no traían copiloto en su potro de acero, iban acompañados de un peluche, quizá para no sentirse tan solitos. Por otro lado, y sin perder el glamour motero, no faltó a la chica biker que hasta trenzas llevaba en su casco. Antes de llegar a la caseta de cobro, policías de tránsito de la Ciudad de México implementaron el operativo En tus dos ruedas, llevas tu vida. Para algunos amantes de la velocidad y de las motocicletas, este operativo no les causó molestia. Tenemos que concientizar la seguridad, por seguridad de todos, motociclistas, de vehículos, de todos. Respetar las leyes de tránsito, la velocidad y no tomar cuando ya sea en automóvil o en motocicleta. La Guardia Nacional también realizó la revisión a los motociclistas que ingresaban al tramo carretero. Algunos no tuvieron suerte, fueron infraccionados y remitieron sus potros de acero al corralón. La caravana inició pasados de las 11 de la mañana, con custodia de la Guardia Nacional y Capufe. Más de 100 bikers emprendieron su ruta. En el trayecto, un automovilista desesperado rebasaba sin precaución a los bikers. La llegada a Tres Marías fue limpia y sin incidentes. En recuerdo luctuoso de Ani Yael, una de las víctimas del accidente, sus padres acompañaron a la caravana en memoria de su hija. Para finalizar esta rodada en memoria de los bikers caídos, se llevó a cabo una misa en la zona de Tres Marías. Para Imagen, Ricardo Vita.